No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero ¡Ah! ¡Así pilla a mí más! ¡Sacar las cosas! Esta mina está puesta mal, hostia, venid Hola, 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 hola Venga, chavales, que hay que buscar al bicho este Hola, hola, hola Aquí hay una mina Aquí hay cosas, aquí hay cosas, venid Aquí hay cosas Aquí siempre hay cosas Yo aquí siempre me muero Aquí hay un tornillo Que alguien vaya para el otro lado ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos pa' fuera! El puntero láser sirve contra la araña, ¿no? No, ni tengo ni idea ¿Hola? Hola Ahí tienes una cosa Que alguien me acompañe a... Pues de verdad, a las cosas Y bueno, no me ha quedado la araña Vamos a volver Que tenemos que dejar cosas Hola Chavales, chavales, viene, viene Ponle la pala, la pala, la pala ¡Puera, te lo haces! 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí, aquí ¿Dónde estáis? Todos de una, ¿eh? Que no, que no ¡Hostia! ¡Ura, ora, ora! ¡Pegarle, pegarle a todos! ¡Se murió! ¡Vuelve! Espérate, espérate La tengo, la tengo Toma, toma, toma Recarga No puedo, me pone inventario sur Esto lo dejo Tengo dos balas Lleva tú esto Espera Esto sigue ¿Y el otro? No lo sé ¿Cómo es que se han muerto los dos? No lo sé, tengo la escopeta Es por aquí, ¿eh? Hemos venido de aquí Sí, sí, vamos por donde hemos venido Ah, y te transportamos el cuerpo, claro Sí Aunque molaría volver a por cosas, sí ¡Hostia! Lo recargaste, ¿no? El que está cargada Encima tengo el puntero de ese, hermano ¡Mira eso! ¡Araña! Tú la pegó un tiro, ¿eh? ¡Hostia, el negro! ¡No, Brakel! ¡No, Brakel! Cuidado con la araña A Brakel le puedo matar de dos hostias, ¿eh? Ahí está la araña No me des a mí, eh Tengo más que pasar por ahí Tengo más que pasar ahí Tengo más que pasar ahí Cuidado ¿Mini más de aquí, no? Está arriba ¿No? No, sí, sí Pero si paso por ahí Me mata, creo ¿Por aquí? Sí Cuidado con el negro, eh ¡Hostia! Bro, dispara ¿Dónde está? Estaba con el láser Ya sé ¿Para dónde es? ¿Para aquí? No ¡Hostia, otra vez! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Cubre, cubre! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté ¿Tienes otra bala? No No Vale, vale Tengo, tengo, eh Creo que lo he recargado ¿Por dónde se sale? No sé Aquí, ven conmigo Cuidado Si la araña estaba detrás, creo ¡Ay, no! Ahí arriba está A ver, el equipo Ahí me intenta matar ¿Eh? ¡Hostia! A ese le he matado un tiro, eh Si no viene No me jodas, está el maniquí ¿Qué hago en la puta? Creo que ya no me quedan balas ¡Hostia! Te puedo dejar una pala, si quieres Tengo una pala Tengo una pala, tengo una pala ya Este no se puede matar, ¿no? No, este no A este hay que mirarle ¿Se puede ir por aquí? ¿Se puede ir por aquí? ¿Se puede ir por aquí? Sí, sí, sí Vente, vente Te tengo que ir mirándole Hay que ir cam... Sí, sí, sí Sigue mi voz Vamos a tener que matar la araña O pasar por debajo de ella Sí, pues yo difícil Para matarla ¿Cuántos hits hay que darme? ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, casi, tío!